Amigos, por fin en el video de hoy me voy a estar vengando de Fede O sea, no puedo creerlo, te juro Le voy a hacer una broma a Fede de todas las veces que él me ha hecho bromas a mí De cuando besó a mi mamá O cuando, no sé, pero me ha hecho muchas bromas y estoy harto de esto Hoy me toca a mí regresarle la broma a él Así va a ser, Fede ahorita no está en su casa Y yo vine porque, pues, para hacerle la broma Para que quede un poco más creíble, le iba a hacer una broma Pero no esta broma Sino que iba a desaparecer su auto Y en el proceso en que yo llevaba su auto a mi casa Chocaba, entonces la broma realmente va a ser que me chocaron Para que sea aún más creíble la broma Conseguí esta foto Que es el auto de Fede chocado Esa foto fue hecha con inteligencia artificial Es una locura y se ve muy creíble Así que ojalá que caiga Pero bueno, Fede ya no tarda en llegar Así que le voy a mandar mensaje de que Amigo, choqué tu auto, perdón Amigos, ya le voy a mandar mensaje a Fede Como pueden ver, le mandé muchos stickers Porque estaba aburrido, sí Antes de hacer esto, me estoy arriesgando mucho de que Fede me regañe Así que por favor, regálenme un like ¿No? Por favor Y un comentario de su parte favorita del video Y si se pueden, suscríbanse Pero bueno, va Le voy a mandar así como en mayúscula De que bro, bro, perdón No fue mi intención Estoy como, me estoy poniendo en el papel Yo te quería hacer una broma Salió todo muy mal De verdad, perdón Yo te lo pago Y le vamos a mandar la foto Bro, choqué Perdón No Amigos, vean esa foto Se ve súper creíble O sea, mal Está escribiendo, está escribiendo Espero que se la esté creyendo A ver Está escribiendo, está escribiendo Se la está escribiendo Holy shit Amigos, estoy muy nervioso Real, o sea No, 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 no Qué random Qué c*** No, no Le voy a mandar un sticker Para que sea como más creíble Porque yo siempre mando muchos stickers Pero, sí Foxy está enojado Me dijo que soy un tondo Un poquito Solo quería hacerte una broma Para mi canal Sí Obvio Tranquilo Amigos, me marcó Pero creo que no entró la llamada Lo voy a marcar yo Bro Yo no puedo creerlo Güey, de verdad No fue mi intención Era una broma Solo lo iba a traer a mi casa Y me chocaron No fue mi intención Güey, neta Yo te lo pago Tranqui Sí, obvio que lo vas a pagar Boludo, pero Qué infierno Boludo O sea, el tema no es que me lo vas a pagar No, el tema es que me dejas sin auto Eh, varios días Entendés Yo tengo que usarlo para no duerme Toco cosas que hacer Claro O sea, tenés que averiguar Ya mismo, boludo Un lugar para llevarlo Y arreglarlo Ok Qué verga Cómo no me llevé el auto No puedo creerlo, boludo O sea, tenés que No podés agarrar un auto, boludo Aparte O sea, no podés estar tan perro manejando Hombre, yo qué sé Me chocaron a mí Yo no choqué Seguramente vos la cagaste Y me estás mintiendo Para no quedar mal No, en serio Me chocaron a mí Yo no choqué Ah, qué infierno, boludo ¿Vas a venir a la casa? Sí, como en media hora Llego más o menos Bueno, chaval, boludo Ahora veo que van Amigos Se la comió toda Digo, se la creyó toda Llega en media hora Así que tengo que esperar a que llegue Y cuando llegue Grabo su reacción A nada, literal ¿Por qué? Porque no pasó nada Es una broma, Fede Eso te pasa Por besar a mi mamá Hijo de... Amigos, Fede ya está por llegar Me dijo que llegan unos Cinco minutos Así que ya también estoy grabando Con mi teléfono Porque quiero tener una reacción Más como de cerca Y la cámara escondida Que va a estar Puntando hacia allá Y cuando Fede llegue Se va a comer toda la broma También estoy grabando Con las cámaras de seguridad De Fede Porque son buen uso Y bueno Para tener más álbum Amigos Amigos, ya solo estoy esperando Que llegue Que me dijo que ya está A nada O sea, ya está Ya en cualquier momento Olvido Qué nervios No me puedo reír En ningún No, no, no Es que no fue mi intención Es una broma ¡Listo! 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 ¡Muy buena, broma! Mira, ahí está la cámara Y ahí hay otra Y acá hay otra Claro, ¿no? Quisiera que era Interesante especial Sí No puede ser Iba a que esté tan roto el auto Ah, bro Mi venganza ha sido Completa Pero ve ¿Todo bien? ¿No lo moviste de lugar? No De hecho no lo tuve No tuve que ni meterme Ni nada ¿Sí? ¿Estás un enojado? No, no, te guía Ah, ya no, bro Tranquilo Ana, que estaría Ay, yo no Pero no, amigo Sí, yo estaba Espasado ¿Y sabes mi cámara, tonto? Ah, sí, eso fue lo único Que agarre tu cámara ¿Ustedes fueron cómplices de esto? Y también las cámaras de seguridad Lea esto Es increíble porque se ve muy real Mal, ¿no? O sea, se ve muy real El choque Miren, chicos Esta es una comparación Del auto normal Y lo foto con inteligencia artificial Tengo que admitirlo Muy buena broma Pero el beso con tu mamá Nunca desaparecerá Bro, bro, bro Nada más de Espérate que cumple 18 años Y Tú, tú Tú verás ¿Qué vas a hacer? No se le va a quedar Ay, ya, ya Voy a empezar a su mamá ¿Qué? No puedo salir tranquilo Pero tranquilo Ahora ya puedes salir Con tu auto Porque no le pasó nada Porque es una broma Para mi gran Bueno Bueno, amigos Hasta aquí ya terminó la broma Bro Te la comiste toda Y también la broma Esto Esto Así que Si se rieron Alguna parte del video O si ustedes también Se la creyeron Denle like Y suscríbanse Bueno, yo me voy a mí A mí Chao Chao ¿Qué? Gracias por ver el video.